¡Ya que pagas ganar! ¡Fantástica! ¡Ya que pagas ganar! ¡Ya que pagas ganar! En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9. 30-59. 30-59 es el número ganador de la noche de hoy, 19 de noviembre del año 2021. Felicidades a todas las personas ganadoras con este número. Saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Sicuco en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. ¡Feliz noche para todos!